Muy buenos días a todos, bienvenidos a esta jornada de expertos organizada por la Fundación de Family Watch con el título Hipersexualización de los Menores y sus Consecuencias para las Familias con motivo de la celebración del Día Mundial de las Madres y los Padres. Quiero agradecer especialmente la presencia de todos los que nos acompañan a través de esta plataforma y, como no, a los ponentes de esta mesa redonda, doña María Contreras, don Domingo Malmierca y doña Sonsoles Vidal. Y, desde luego, agradecer muy especialmente su presencia aquí y su apoyo a este acto a las autoridades políticas que nos acompañan para la inauguración y clausura de este evento. Doña Ana Mata, Secretaría General de Familias de la Junta de Andalucía y doña Paula Gómez Angulo, Directora General de Infancia, Familias y Natalidad de la Comunidad de Madrid. Hoy, 1 de junio, como todos ustedes saben, se celebra el Día Mundial de las Madres y de los Padres decretado por la Asamblea General de Naciones Unidas, quien ha querido así reconocer su labor y honrar su trabajo en todo el mundo, recordándonos que los padres de todas las razas, religiones y culturas son los máximos responsables en el cuidado y en la educación de los hijos para que puedan llevar una vida estable, sana y feliz, siendo ellos, además, el pilar sobre el que se apoya la estructura familiar. En España existe unanimidad en que hoy día los jóvenes se informan sobre sexo a través de Internet y, desde luego, hay conciencia también y coincidencia en que esos consumos de los contenidos sexuales explícitos perjudican a los menores, a los jóvenes y, desde luego, tienen un impacto negativo en sus relaciones interpersonales. Los últimos barómetros de las familias elaborados por The Family Watch han puesto de manifiesto la preocupación que tienen en España las familias, precisamente en lo que se refiere a la gestión que hacen sus hijos en las redes sociales y también en el modo en que se sexualiza la imagen de estos menores en Internet. Durante estos últimos años, especialmente durante este último pasado año y durante el confinamiento, como bien sabemos, el consumo y el acceso a las distintas pantallas ha aumentado de una manera exponencial. Este tema, que preocupa especialmente a las familias, así lo han reflejado en el décimo barómetro publicado el pasado enero, donde el 65,9% de las mismas consideraban que la publicidad ofrece una imagen sensual de los adolescentes, el 83,9% que además consideran que es necesario aumentar la legislación que regule la publicidad y la imagen de estos menores, el 72% de las familias encuestadas les preocupaba especialmente que haya una aceptación generalizada en la sociedad de este tipo de imágenes y en lo que se refiere a las redes sociales, pues el 85% piensan que las TICs muestran una imagen idealizada y que por tanto no es real. Asimismo, el 74% de las familias encuestadas solicitan la posibilidad de que haya unos filtros parentales que vengan por defecto al contratar internet o cualquier sistema de red, que sea además una ayuda clara en la protección de los menores. Desde The Family Watch se han venido impulsando, por tanto, distintas iniciativas para que esa preocupación de las familias sea atendida y sea tenida en cuenta. Así ya en el 2018 se impulsó una PNL que fue aprobada en el Congreso de los Diputados, instando al Gobierno para que en colaboración con las comunidades autónomas, con las entidades del tercer sector y además con otros agentes implicados se pudiera garantizar una adecuada protección a la infancia, promoviendo medidas que permitieran sensibilizar a la ciudadanía del riesgo de la sexualización temprana en la infancia, desarrollando, por tanto, instrumentos que fueran necesarios para poder combatir esa hipersexualización infantil. Y más recientemente, atendiendo también a los datos del último barómetro y a la preocupación continua de las familias, se presentó en el Congreso de los Diputados una enmienda a través del Grupo Parlamentario Popular en la nueva Ley de Infancia y Adolescencia para conseguir, precisamente, entornos seguros en los menores y unos protocolos de verificación de edad, siguiendo el buen ejemplo y las buenas prácticas de otros países de nuestro entorno, como son Reino Unido, Francia, Italia e incluso Australia. En un día como hoy, también queremos hacer una reflexión sobre los retos a los que se enfrentan las madres y los padres en la actualidad y que en muchos casos se han acentuado tras este año de pandemia. Por un lado, el papel fundamental que tienen los padres como líderes en la educación y en la socialización de los hijos, así lo hemos venido viendo desde que comenzó la pandemia, siendo estos los grandes motivadores en las familias para evitar muchos momentos de tensión, tratando de que no decayera el ánimo, diseñando tareas, etc. y tratando también de mantener un buen ambiente familiar. Y por otro lado, las grandes dificultades en la corresponsabilidad y también para poder integrar la vida personal y profesional con la familia, reinventándose todos los días para poder compaginar su trabajo en remoto con el cuidado y la crianza de los hijos y el tiempo que hay que dedicarles y que estos necesitan. Durante todo este tiempo, las familias, desde luego, han destacado, así nos lo han hecho ver en las encuestas que hemos desarrollado, como han comprendido el valor que tienen los cuidados en el hogar, la importancia de hacer las tareas en casa entre todos, transmitiéndoles a los hijos ya desde muy pequeños valores como la igualdad, el respeto, la generosidad y la solidaridad. Hoy se nos recuerda además desde Naciones Unidas que la celebración de este día, especialmente en un contexto como el de un año de pandemia, nos ofrece la inmensa oportunidad de dar un merecido homenaje y reconocimiento a las madres y los padres, puesto que las familias de todo el mundo han sido quienes se están llevando el impacto más negativo de esta crisis, teniendo además que compaginar la responsabilidad de proteger sus hogares, de cuidar y ayudar a sus hijos y continuar con sus responsabilidades laborales. Nos recuerda desde este organismo internacional que sin el apoyo incondicional de las madres y los padres, la salud, la educación y el bienestar emocional de los niños hubiera estado en serio riesgo. Con este acto, por tanto, nos unimos a la petición que está haciendo el Secretario General de Naciones Unidas, que invita a los Estados miembros a que se celebre este día colaborando plenamente con la sociedad civil para poder también atender de una manera más eficaz los problemas y las necesidades que tienen hoy día las familias, contribuyendo también de esta forma al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para la Agenda 2030. Cedo la palabra ahora a doña Ana Carmen Mata, Secretaria General de Familias de la Junta de Andalucía, que inaugurará esta jornada de expertos. Muchísimas gracias, María José. Me tenéis que disculpar porque, bueno, me habéis pillado de camino. Estoy en Trebujena, un pueblo de Cádiz, y venía a visitar precisamente a inaugurar un centro de atención infantil temprana aquí en esta localidad, y con lo cual me he detenido en el camino para poder inaugurar este acto que hoy celebráis y que yo creo que además viene a cubrir muchas veces las necesidades que tienen los padres y las madres, la confianza de sus hijos. Nosotros desde la Secretaría General de Familia os seguimos mucho los pasos, precisamente porque sabemos que tenéis una gran red de contactos familiares y eso hace también que nos sirva para establecer las líneas de trabajo dentro de la Junta de Andalucía. Es la primera vez que existe una Secretaría General de Familia y, desde luego, estamos intentando regular y legislar todas aquellas preocupaciones que tienen la familia, principalmente los padres y las madres. Estamos en un momento en que parece que todo es muy accesible, muy inmediato, y por tanto la educación también es quizás mucho más fácil, ¿no? Pero nos enfrentamos a problemas que en situaciones los padres y las madres necesitan ayuda y necesitan el apoyo no solamente de entidades privadas como la vuestra, sino también por parte de la administración pública y sobre todo de expertos, ¿no? Que os van a acompañar en el día de hoy. Nosotros, a través de la web de familias que se creó hace ya un año y medio, intentamos siempre dotarla de aquellos temas que a los padres y a las madres les preocupan. Y en este sentido dirigimos también mucho los esfuerzos para tratar la salud de los menores, ¿no? Con lo cual, el tema que hoy vais a tratar es un tema que nos ocupa y nos preocupa y, desde luego, haremos hincapié para, de alguna forma, conectar con esa preocupación que tienen las familias. Yo, sin más, agradecer o, una vez más, que contéis conmigo aún en esta situación, que quizás no sea la más idónea, pero sí que el contar con la Secretaría General de Familia es contar también con Andalucía en este camino que iniciamos hace dos años y que lo que pretende es mejorar la vida de toda la familia andaluza. Muchísimas gracias y enhorabuena por el tema que habéis elegido en esta jornada. Muchas gracias, María José. Muchas gracias, querida Ana Mata, Secretaria General de Familias, por tus palabras, por tu presencia, por el esfuerzo que has hecho hoy en estar en este acto y, desde luego, por el apoyo del Gobierno de la Junta de Andalucía en la celebración de esta jornada. Bien, a continuación comenzamos esta mesa redonda. Le doy la palabra a Alejandro Gordon, director de comunicación de Family Watch, que será quien presentará y conducirá este panel de expertos, cuando quieras, Alejandro. Muchas gracias, María José. En primer lugar, daros las gracias a todos los panelistas y a los espectadores que están asistiendo. La idea está en hacer lo más dinámico posible esta ponencia, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer de una manera por orden alfabético, yo creo que es lo más sencillo, empezará María Contreras. La idea está en que hagáis una pequeña, una breve exposición al respecto de vuestro trabajo y, sobre todo, de cómo veis la problemática de la hipersexualización y las consecuencias para las familias desde distintos puntos de vista. Y, como continuación de esto, abriremos un poco el turno de preguntas, intentaremos, en la medida de lo posible, en que vayáis hablando todos. Podéis interrumpiros siempre y cuando sea con cierta mesura y con cierta educación, porque yo creo que eso es lo que hace que sea mucho más dinámico esto. Y, sin más dilación, comenzamos con María Contreras. María Contreras es psicóloga y psicóloga clínica, estudió la carrera de psicología en la Universidad de San Pablo CEU y luego, posteriormente, hizo un máster en neurociencia y cognición en la Universidad de Navarra, donde publicó su primer libro sobre neuropsicología de la sexualidad. Posteriormente, realizó un máster en sexología clínica. Actualmente, se encuentra realizando el doctorado en la Universidad de Navarra acerca de la relación entre la pornografía y el apego, la adicción a la pornografía y el apego, y, además, imparte formación en colegios y colabora con la organización de darle una vuelta como personal clínico. María, esperamos tu ponencia cuando quieras. Buenos días. A ver, voy a compartir pantalla, no estoy muy femoralizada con el Zoom. Uy. A ver. ¿Se ve bien? ¿Sí? Sí, sí. Vale, vale. Tengo diez minutos, ¿no? Aproximadamente diez minutos. Vamos a intentar tener un poco de mancha, de manga ancha, pero sí, diez minutos. Vale. Bueno, a ver si da tiempo. Voy a resumir, voy a ir rápido. Entonces, bueno, buenos días a todos. Como ya ha dicho Alejandro, soy María Contreras, soy psicóloga, y actualmente estoy haciendo el doctorado en adicción a la pornografía y estilos de apego. Es decir, cómo se vinculan los recién nacidos a sus padres. Porque veíamos, bueno, yo soy de Madrid, pero ahora resido en Pamplona, y trabajaba allí con un psiquiatra de que veíamos que los pacientes que venían a consulta por motivo de una conducta sexual fuera de control, una adicción a la pornografía, veíamos que empezábamos a hacer terapia y que siempre había algún problema con la madre, algún problema con el padre. Pero como esto, a nivel clínico y a nivel científico, esta etiqueta de adicción a la pornografía es novedosa, todavía está en debate, falta mucha investigación. Entonces, por eso me decidí a hacer el doctorado y profundizar cómo factores psicológicos y familiares afectan a que un niño, a que un joven desarrolle una adicción a la sexualidad. Entonces, bueno, para empezar voy a daros algunos datos, no me quiero entretener aquí, ya hemos dicho que la pandemia ha afectado mucho a que este tipo de patologías de adicción a la pornografía aumente porque se ha pasado mucho tiempo en casa y los estados emocionales eran de ansiedad, de nerviosismo y, bueno, como os explicaré un poco más adelante, los adolescentes muchas veces utilizan la pornografía para regular esas emociones, para relajarse, para cada vez que estoy enfadado me relajo de esta forma. He utilizado los datos de dos fuentes del informe de Save the Children que salió en septiembre de 2020 y luego de un estudio que sacaron en 2019 la Universidad de las Islas Baleares. Save the Children sacó este dato, ¿no? El niño preguntaba casi a 2.000 adolescentes de entre 13 y 17 años y preguntaron cuándo fue la primera vez que viste pornografía. El 53%, casi el 54% había visto por primera vez pornografía entre los 6 y los 12 años. La Universidad de las Islas Baleares sacó el dato de que la primera exposición a pornografía es 8 años, es decir, un niño de tercero de primaria puede ver de media pornografía. No quiere decir que la busque, pero sí que se la encuentre. El consumo se generaliza en segundo de la ESO, 14 años ya los adolescentes reconocen que ven pornografía de forma frecuente, de hecho, 7 de cada 10 adolescentes reconocen consumir pornografía, por lo menos en el último mes. ¿Y cómo la consumen? Principalmente en intimidad, yo, pues, mis pacientes que vienen universitarios, normalmente cuando consumen pornografía es en su habitación, por la noche y con el móvil o con la tablet. ¿Y por qué la consumen? Aquí, resumiéndolo mucho, normalmente por aprender, por aprendizaje, porque no hay educación sexual en casa, hay muy poquita, por satisfacción sexual y por regulación emocional, es decir, para gestionar mis emociones. Hay un estudio que salió en 2017 de la Universidad de Castellón, hay un equipo allí de investigación de psicólogos, que sacaron que la prevalencia de personas, de jóvenes universitarios, que desarrollan una adicción a la pornografía es del 8,6, ¿vale? Del 8, casi del 9%. Es decir, que muchos adolescentes consumen pornografía, pero no llegan a desarrollar una adicción. Esto no quiere decir que muchas veces llega a consulta pacientes que a lo mejor no cumplen los criterios de adicción, pero no hace falta cumplir criterios de adicción para ver que el consumo de pornografía está afectando a su vida. Entonces, bueno, os quiero poner un vídeo que hicimos en Dale una Vuelta, Dale una Vuelta es una asociación que se creó para dar una voz, informar sobre las consecuencias, los riesgos que tiene la pornografía. Y este vídeo resume como los argumentos que pueden tener los padres a la hora de hablar de pornografía con sus hijos. A ver si se oye. ¿Se oye? Tienes que subir un poquito el sonido, si puedes. La pornografía es machista. Afecta a tu vida social. La pornografía puede generar disfunción erectil. Está llena de mentiras. Fomenta las tratas de personas. La pornografía puede volverse adictiva. Por eso, dale una vuelta. Dale una vuelta. Dale una vuelta. Y empieza a vivir una sexualidad íntima. Placentera. Auténtico. Real y compartida. Llena de caricias. Vive una sexualidad que os haga felices. Vive una sexualidad que te haga libre. Stop porn. Stop porn. Stop porn. Stop porn. Start sex. Start sex. Start sex. Start sex. Se ha oído perfectamente. ¿Se ha oído bien? Vale. Sí. Bueno, pues como yo no me podía poner aquí a hablar de las consecuencias, una presentación muy extensa, ahí resumimos como lo principal. Puede volverse adictiva, está llena de mentiras, puede desarrollar disfunciones sexuales. Que bueno, eso, o sea, hace unos años a consulta te llegaban personas con disfunciones sexuales de 60 años. Y ahora te llegan personas con disfunciones sexuales de 20 años. Y luego, sí que quería mostraros esto, ¿no? ¿Cuál es la principal consecuencia que vemos en adolescentes, en menores? El contenido de pornografía que hay en internet, lo que ellos consumen, que normalmente es la pornografía mainstream, la gratuita, es una pornografía violenta, muy, pues muy, muy violenta, muy burra, muy, entonces, carente de emoción, de afecto, entonces, eso, un niño que, primero, que no tienen criterio y que su cerebro es muy vulnerable, genera un impacto en el cerebro brutal. Entonces, se quedan, bueno, se quedan muy impactados la primera vez. Entonces, ellos aprenden de la sexualidad a través de esos vídeos, aprenden de una sexualidad violenta, que luego intentan llevar a su vida real. De hecho, el 50% reconoce, de estos informes, no lo he puesto, ¿no? Pero en estos informes, el 50% de los adolescentes reconoce haber incrementado las prácticas sexuales de riesgo. Incluso el 4% reconoce haber consumido prostitución, agresiones sexuales en grupo. Por lo tanto, cuanto más pornografía se ve, más se cree que la violencia contra el otro es normal. Y eso los pacientes te lo reconocen. Yo estoy pensando en un paciente, ¿no? Que al principio ven una pornografía, pues, como normal, pongo normal entre comillas, y cada vez ven cosas, contenido más extremo. ¿Qué pasa? Que al final es mentira. Y es lo que le decimos a los adolescentes en las sesiones. Lo que estás viendo es ciencia ficción del sexo. O sea, lo que estás viendo no es real. Lo que pasa es que cuando tú les preguntas a los adolescentes, oye, ¿creéis que lo que estáis viendo es real? Ellos te dicen, no. ¿No? Un chaval de 14 años te sabe decir, pues no, porque los cuerpos ahí que se presentan no son reales, las respuestas sexuales que se presentan ahí no son reales, pero no pueden dejar de consumirla. Y luego ellos intentan recrear eso que están viendo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando un chico de 12 años, 11, está viendo pornografía, él puede pensar, bueno, esto que estoy viendo, si la chica, esa actriz que está actuando, responde, no responde con dolor, pues supongo que le gustará. Y la mujer puede pensar lo mismo. Si el chico me está golpeando tal, me tiene que gustar, porque es lo que estoy viendo. Porque mi fuente de educación sexual es la pornografía, porque no hablo con mis padres, porque nadie me habla de sexualidad. Bueno, esto cuando se lo pongo a los adolescentes que hablamos por muchos colegios, cuando les pregunto en plan, ¿estáis de acuerdo con esto? Todas las chicas, los chicos se callan y todas las chicas dicen sí. Por lo tanto, me da muchísima pena, porque están viviendo una sexualidad muy pobre. Cuando se convierte esta problemática en adicción, que es una pregunta que me suelen preguntar mucho en los colegios, los profesores, alumnos, pues cuando tienes un deseo intenso de consumir, cuando lo tienes mucho en la cabeza, cuando no puedes consumir, te empiezas a poner nervios, el típico síndrome de abstinencia de la persona que está enganchada a la droga, pues yo he tenido pacientes que sienten taquicardia, sudoración. ¿Cuándo llegan a consulta? Cuando el chico, porque hablo de chicos porque el 95% de los pacientes que llegan a una consulta con esta problemática son chicos, son varones. Ellos, llega un momento que te dicen, he perdido el control. Antes podía decir que no, me podía controlar, pero es que ahora mismo ya me supera, o sea, no puedo decir que no. Luego se produce una tolerancia, que es lo que os he explicado antes, lo que veían al principio ya no les satisface y necesitan ver más y más y más y más para poder generar en el cerebro, que no voy a explicar la parte del cerebro, esa satisfacción de placer. Yo he llegado a tener pacientes que haya ido la policía a su casa, un universitario que llegó a ver pornografía infantil y se descubrió todo el pastel porque apareció la policía en casa, o pacientes que han llegado a realizar cibersexo a través de chats, con desconocidos y se empiezan a meter en problemas. Otra señal de alerta es que la persona empieza a ver que pierde el control y empieza pues a esforzarse, ¿no? Venga, pues voy a intentar no ver pornografía, voy a intentar no ver pornografía, pero no tiene éxito. Y luego también cuando las consecuencias, él ve que hay consecuencias perjudiciales en el mismo, en las personas que le rodean, pero no puede dejar de hacerlo. Pero ¿qué pasa? Muchas veces también me preguntan ¿y cómo puedo darme cuenta de que mi hijo está viendo pornografía? ¿O cómo puedo saber que un amigo tiene una adicción a la pornografía? Pues esta adicción es una adicción muy silenciosa. No es como la adicción al alcohol o la adicción a las drogas que tú puedes ver un deterioro físico, ¿no? O que de repente ves que viene borracho, que empieza a faltar dinero. No, es muy silenciosa. Entonces yo lo que veo mucho en los pacientes es que pueden estar muchos años, muchos años, muchos años, llevando una doble vida. Sí que quería contaros tres anécdotas así de pacientes adolescentes. María, tres anécdotas porque si no nos vamos a ir. Vale, ¿cuánto me queda? Dos minutillos. Bueno, pues entonces nada, sigo. Vale, factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo que son comunes en pacientes? Pues problemas familiares, ambientes de mucha tensión en casa, cuando pues divorcios, peleas frecuentes, padres que maltratan a la madre, un estilo educativo muy autoritario. Luego, falta de educación sexual en casa, una educación sexual restrictiva, nula, es un tema tabú. Luego también estos pacientes, bueno, adolescentes que tienen, hay un perfil adictivo, ¿no? Pues que les atrae el tema de beber, de fumar. Esto os lo cuento porque muchas veces llegan a consulta y tú les preguntas sobre familiares que tienen adicción y normalmente siempre hay un familiar con adicción, un padre, un tío. Luego también pues personas, adolescentes que tienen otra patología clínica como un TDAH, un TOC, depresión, ansiedad, una personalidad perfeccionista. Luego pues chicos con falta de habilidades sociales, con altos niveles de introversión o chicos que son muy impulsivos. Está muy relacionado también con el abuso sexual, con baja autoestima, con estados emocionales negativos, pues ansiedad, tristeza, aburrimiento, soledad. Por eso también en la pandemia ha aumentado tanto. O sea, los estados emocionales negativos eran altos y estabas mucho tiempo en casa. Y bueno, nada, ya para terminar, ¿qué puede hacer la familia? Yo quise poner esta diapositiva porque dije, a ver, podemos, lo puedo enfocar como mi tesis en plan factores familiares de riesgo para desarrollar una adicción y digo, es que es en plan negativo, ¿no? Pues estilo autoritario, trauma en la infancia por parte de los padres, pero dije, bueno, pues vamos a enfocarlo de otra forma, la familia como factor de protección. Entonces, bueno, yo les digo a las familias que igual que ellos ponen mucho empeño en que sus hijos sean brillantes a nivel académico, venga, pues vamos a poner empeño a que nuestros hijos también tengan éxito en su vida sexual. ¿Por qué? Porque ahora mismo estamos en una sociedad hipersexualizada. Lo vemos en la televisión, en los anuncios. De hecho, son estímulos, hay muchos estímulos en la sociedad que hacen que los chicos consuman pornografía. Yo en mis pacientes, muchas veces que trabajamos los estímulos que desencadenan su conducta es, pues porque he visto una chica que va, vamos, con poca ropa, o he visto un anuncio, he visto una serie, entonces ya les despierta el deseo y eso les lleva a consumir. Entonces, bueno, ya último minuto, yo, bueno, que tienen que armar a sus hijos, tienen que darles herramientas. Ellos son los principales protagonistas y, bueno, todo esto, los espectadores que me están viendo, he puesto el correo al final para que me pregunten y yo les puedo pasar material. El plan Puedo, esto es un plan que yo se lo cuento a los niños más pequeños cuando hablo a chicos de quinto, sexto de primaria, les hablo del plan Puedo. P, parar de mirar. Cuando me salta pornografía, cerrar el ordenador. Porque mantener en secreto que se ha visto pornografía nunca es bueno. Si ha visto pornografía, que acuda a un adulto de confianza, porque muchas veces se quedan con la imagen dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas, necesitan satisfacer esa curiosidad que han visto y vuelven a verlo. Entonces, siempre que acudan a un adulto de confianza. Etiquetar lo que se ha visto, decir en voz baja, eso es pornografía. La D, distraerme con otra cosa. Y luego, la O es de ordenar al cerebro de pensar, que mande al cerebro de sentir. Esto, bueno, si queréis os lo paso, lo tengo bien redactado. Porque, bueno, no he explicado la parte del cerebro, creo que Domingo iba a explicar la parte del cerebro, pero, bueno, en el cerebro, bueno, tenemos la parte frontal, que es la que dice para, que inhibe la conducta, y el cerebro de sentir, que es el que te dice, quiero ver pornografía. Pues que se comuniquen esas dos partes del cerebro. Luego, utilizar la metáfora de la sexualidad. Bueno, esto es una metáfora que explicamos a los alumnos y yo también utilizo para los pacientes, que la sexualidad no solo es sexo. O sea, que hay el cuerpo, está la parte de la mente, de las emociones, la parte social, la parte cultural y la parte espiritual, ¿no? Que todos tienen voz. Bueno, y que escuchen a todas las partes de la sexualidad, que somos seres sexuales. Entonces, bueno, esto también os lo puedo mandar, porque hay que ir terminando. Luego, una cosa que siempre digo a los padres, y el otro día escuchaba a una experta en sexualidad, que la educación sexual es cotidiana. Entonces, ya que estamos en una sociedad hipersexualizada, vamos a utilizar lo que nos da la sociedad para educar en lo cotidiano. Pues vas en el coche y de repente sale una canción, pues si tú imprimes una canción de reggaetón y lees la letra con ellos, es casi una escena de pornografía muchas veces. Entonces, bueno, pues imprime, ¿qué te parece esta letra? ¿A ti qué te parece? ¿Te gustaría vivir esto así? ¿Crees que en la vida real se vive así? Bueno, utilizar todo lo cotidiano que tenemos mucho, pero que para que tus hijos hablen de sexo contigo, yo le digo a los padres que has tenido que hablar de muchas cosas antes. Entonces, estamos en una sociedad que vamos tan rápido, que los niños pasan mucho tiempo solos, que pues les das la tablet, ¿no? Y venga, que se entretengan, pero bueno, que si tú quieres que tu hija viva una sexualidad libre y tenga una salud sexual y que no desarrolle adicciones, pues en este caso de pornografía, tienes que hablar de muchas cosas antes para poder hablar de sexualidad. Aquí son unas preguntas que también a los que os interese, nos lo puedo mandar, preguntas para hablar de pornografía con los hijos, con los adolescentes, esto os lo puedo pasar. Y bueno, tengo que terminar. Sí. Nada, muchas gracias. Ahora vas a poder, yo creo que muchas de las cosas que has ido comentando son suficientemente interesantes como para que ahora seguro que surgen preguntas. Perdonarme los ponentes, si en algún momento dado soy impertinente, obviamente, o maleducado directamente para mandarlos callar de una manera con cierta elegancia, pero es que yo creo que es que es la mejor manera de que esto no se convierta al final en un soliloquio, sino en un coloquio. Por orden alfabético, pasamos ahora a Domingo Malmierka. Domingo Malmierka es coordinador general de la Cátedra de Comunicación Digital en la Infancia y la Adolescencia de la Universidad Computersa de Madrid y director de Formación y Desarrollo en el Instituto de Neuropsicología Aplicada, INPA. Es filólogo, máster en neuropsicología clínica y máster en marketing por la EAE de Barcelona y, entre otras muchas cosas, colabora con diversas entidades y fundaciones en la sensibilización y formación de las familias y en la defensa de los menores en el mundo digital y audiovisual. Profesor, escritor, investigador, hombre polivalente. Y vamos a intentar ser buenos domingos y a ver si en 10-12 minutos nos cuentas cosas tan interesantes o más que las de Paría. Muchas gracias. Muy bien. Se me oye, ¿no? ¿Me oís? Alto y claro. Perfecto. Ante todo, tengo que pedir excusas porque, bueno, los que me oís y me conocéis, sabéis que soy un defensor de las nuevas tecnologías enfermizo y se demuestra hoy porque he tenido que salir de casa. Menos mal que llevaba el portátil y ahora estoy en un local lleno de cajas y, sin embargo, puedo, gracias a la nueva tecnología, conectarme con vosotros y participar en este debate. Esta y otros tantos beneficios que en la cátedra hablamos constantemente nos ha llevado a crear un curso que lo vamos a llamar curso de buenos usos. Me lo ha dejado perfectamente encarrilado María el discurso y por eso creo que no me voy a pasar del tiempo que me pedís porque ella ya ha planteado lo que es una problemática. Por supuesto, de la pornografía. Y veis, como acabo de descubrir, pues tengo que, al mismo tiempo que sigo hablando, voy a enchufar porque me he olvidado de enchufar el portátil, pero todo esto se va a arreglar rápido. No voy a dejar de hablar, ¿eh? Entonces, sucede que nosotros hemos decidido que vamos a intentar parecernos a un grupo médico de Estados Unidos que dicen que pretenden erradicar el cáncer de este mundo. Ya está, ya he enchufado el portátil. Pretenden erradicar el cáncer. Y cuando tuve ocasión de conocerles, les dije, hombre, nos pasáis un poco con lo de erradicar el cáncer y me dijeron, no, 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 pretendemos erradicarlo. Pues en la Cátedra de Comunicación Digital para la Infancia y Adolescencia nos hemos propuesto erradicar las tecnoadicciones, erradicar la hipersexualización, erradicar la pornografía y conseguir que toda la humanidad esté libre de estos virus como de otros de los que nos queremos liberar para siempre. Y me diréis, alá, menudo buenista, menudo utópico a lo Platón o a lo Tomás Moro que escribió Utopía o estas cosas, ¿no? Bueno, sí, pretendemos erradicar la hipersexualización. Y sabiendo que esta pequeña o grande pandemia de sexo mal utilizado afecta de manera grave como nos ha recordado a María a un 8% y tienen una patología, imaginaros que fuera el 10. imaginemos que además de ese 10 de gente enferma, que además ahora voy a comentar cómo les podemos explicar por qué están enfermos y cómo se pueden dar cuenta más fácilmente de que igual que les duele el estómago o les duele la cabeza, les debería doler el corazón o su sentimiento amoroso cuando se exceden en el uso de la pornografía o en la hipersexualización de sus relaciones amorosas, me parece que tenemos que darnos cuenta de que hay seguramente entre nuestros, no lo sé de los espectadores que nos están escuchando, no sé cuántos se dedican a la terapia de pornógrafos, es decir, a intentar curar al 20% de esa población, a lo mejor todos estáis de acuerdo conmigo de que aunque haya un 10% de enfermos y un 20% de altos consumidores, probablemente haya un 40% de consumidores frecuentes, lo cual les afecta y hasta a lo mejor más de un 50% que como habéis dicho, el 53% me parece que había dicho Save the Children, ven, han visto pornografía. Yo vi pornografía en mi vida por primera vez en mi vida a los 10 años, o sea que, ¿por qué? Pues porque vivía en un pueblecito de Córdoba y había un niño marranote en mi clase y me trajo una revista pornográfica y me la enseñó, me gustó me la llevé a casa y la metí debajo de la almohada. Luego, gracias a Dios, mis padres me ayudaron, me explicaron que eso no me iba a venir muy bien y no me he vuelto un pornógrafo ni... Pero lo cierto es que ya empecé a los 10. No lo tenía tan al alcance como lo tienen los chavales de ahora, pero sí, me afectó, me costó dejar de mirar temas pornográficos. Me atraía, me gustaba y me importaba un pepino a mis 12 y a mis 13 años si eso me hacía querer más o menos a las chicas. Me gustaba verlo. Y esta es una reflexión que os quiero trasladar porque si los que estáis escuchándonos hay un porcentaje que queréis curar a los que están pandemizados por el sexo y por la hipersexualización de sus relaciones amorosas que no es lo mismo porque hay que también saber explicar que no es lo mismo la pornografía ni la patología de la pornografía que no tiene nada que ver con el sentimiento amoroso y sí que tiene que ver la hipersexualización la hipersexualización de muchos adolescentes hoy tiene que ver con su sentimiento amoroso. Creen, están equivocados y creen que eso forma parte de sus relaciones de amistad y les hemos explicado mal los adultos lo que es el sentimiento amoroso de hecho yo creo que tanto darle una vuelta como de Family Watch no sé son Soles Vidal a cual es el colectivo que pertenece pero todos los que estamos aquí seguramente todos los bueno algunos de los que nos estáis oyendo estoy viendo vuestros nombres y nos conocemos hace años todos queremos arreglar esto todos queremos ayudar con eficacia a los padres y ayudar con eficacia a los padres cada vez más en la cátedra pensamos que tiene que estar relacionado con el cerebro tenemos que conocer mejor el cerebro de los padres el cerebro de los hijos y el cerebro de nosotros que somos los educadores intermediarios de esa relación lo primero que tenemos que saber en nuestras relaciones cerebrales es que la motivación positiva hace más que la motivación negativa esto no es una novedad se sabe hace tiempo y sabemos perfectamente que cuando le decimos a una niña o a un niño ay que bien que hoy has comido esto solo tal que guapo te vas a poner le hacemos tenemos un efecto educativo mucho mayor que si le decimos pero no comas tanto esto que te vas a poner como una bola luego no es ningún secreto que la motivación positiva no me voy a extender es mejor que la motivación negativa al mismo tiempo si queremos ayudar con eficacia a los padres no podemos caer en el buenismo y en el decir que todo pero lo cierto es que hay un 70 un 60% que no son pornógrafos que no son no están pandemizados y sin embargo hay que ayudarles hay que ayudarles a cumplir con sus aspiraciones cuál es la aspiración de un adolescente medio la mía por ejemplo a los 14 y 15 años era ser el más guapo de la clase y el rey de las niñas yo quería ser guapísimo y entonces me peinaba como Paul McCartney y mi padre se enfadaba y tocaba la guitarra para atraer a las chicas y como cualquier adolescente lo que quería era tener una gran apariencia física esa motivación un padre la tiene que saber dirigir y tiene que saber que esa dopamina que tanto nos preocupa porque nos disparan las pantallas y se pone como una el cerebro lleno de dopamina y que afecta al sistema ventral tegmental y a todos se nos llena la boca de la amígdala y el núcleo de acúmbens etcétera etcétera lo cierto es que se nos dispara de una manera maravillosa cuando estamos con nuestros amigos porque les queremos atraer y entonces nosotros como padres a ese adolescente le tenemos que decir a ver ¿cómo quieres caerle mejor a tus amigos? ¿vas a enseñar el pecho? ¿vas a hacer flexiones en en vídeo? ¿o a lo mejor basta con que pongas mejores sepas escribir mejores mensajes en whatsapp de la manera porque hay maneras de escribir mensajes con los que uno le cae bien a todo el mundo y te puedo enseñar yo que soy tu padre que puedes escribir mensajes con los que les caigas bien a tus amigos por supuesto por mucho que te parezca una aberración cuantas menos faltas de ortografía cometas tus amigos te valorarán mejor te lo aseguro aunque creas que no y también les tendremos que decir oye eres un chaval guapo tal mono una niña no sé qué pero tienes que comer bien no porque seas más gordo tienes una constitución que es la que es pero para relacionarte con tus amigos el cerebro necesita y por supuesto todo el cuerpo que comas bien no puedes ir sin desayunar al colegio entre otras cosas si vas al colegio sin desayunar tienes un menos un 40% menos de atención que los demás de tu clase con lo cual intenta desayunar todos los días y tomar un poquito de alimentos que tengan glucosa solo empezar el día con una visión positiva de desayunar ir al colegio tener más atención un adolescente va a tener un sentimiento más positivo de la vida y luego va a intentar caer mejor a los amigos y vamos a preguntarle por sus amigos y por quién le cae bien y por quién le cae mal y cuáles son sus afectos y quiénes son y todo eso va a enriquecer su manera de relacionarse y de amar a las amigas a los amigos a las personas que se le acercan hoy estamos rodeados de un entorno en el que el sentimiento amoroso está muy muy confundido no sólo por la pornografía por supuesto y por esas niñas del programa de Jordi Évole que con permiso considero que no representan en absoluto a la media española sé de qué barrio son sé de qué ciudad sé cuál es la formación que reciben y os aseguro que esas no son las niñas medias en España y puedo demostrarlo pero Jordi Évole se dedica a lo que se dedica y destaca lo que destaca pero la mayoría de las niñas no se quedan les parece bueno pues como normal que les den azotes no no es así entonces creo que hay que empezar a poner las cosas en el envoltorio adecuado porque hay mucha gente que no piensa como nosotros hoy en España y piensa distinto y quiere que una chica si se enamora de otra chica pues le parezca tan natural que al mismo tiempo esa misma tarde tener relaciones con un chico y además si tienes 14 años y tienes relaciones sexuales y hay todo un pandemonium confundido sobre la naturaleza de la persona humana que hay que ayudar a la sociedad y a los padres Domingo perdón te quedan dos minutos perfecto y hay que enseñarles a saber ordenar los afectos a los chavales los adolescentes que les gusta la música pues hablemos de poner ellos la música hablemos del futuro yo he tenido durante toda mi vida tengo 65 relación con muchos adolescentes y a lo largo de los últimos 40 años todos los años he tenido a mi alrededor adolescentes que decidían a los 14 a los 15 a los 16 todos los años el año pasado también han decidido ser mejores han decidido cumplir una vida de entrega y de solidaridad algunos han tenido hasta vocaciones religiosas otros han tenido vocaciones de servicio a los demás y son adolescentes y hay muchos muchos en España hay que explicar en este último minuto a los adolescentes que el cerebro con mal informado se estropea la naturaleza del cerebro hace que cuando tienes un hiper desarrollo de la sexualización de la dopamina hay una zona del cerebro que es la zona emocional que se afecta si tienes una saturación de la dopamina todas tus neuronas se debilitan si tienes un exceso de dopamina que es la misma que provoca la pornografía o la cocaína y hay que decírselo mira la hormona que se te dispara con la pornografía es la misma que se dispara con la cocaína eso no quiere decir que el móvil tenga los mismos efectos que la cocaína que me dijeron que dije eso una vez no pero es la misma hormona y sucede que esa hormona te reduce la materia gris cuando te vas convirtiendo en un pornógrafo esa sustancia gris hace que tu cerebro tenga menos fuerza de voluntad te incapacita para realizar tu trabajo te incapacita para la solidaridad te incapacita para amar bien por supuesto que tienes unas disfunciones eréctiles futuras estupendas pero a un adolescente la disfunción eréctil le preocupa muy poco lo que le preocupa a un adolescente es caer bien a la amiga ordenar sus afectos etcétera y yo creo que les debemos y me ha encantado el plan Puedo de María Contreras empapar de un plan positivo e ilusionante con su adolescencia está bien que sepan todos los datos del desastre del mundo en el que vivimos pero para mí eso está bien pero es mucho más importante y sobre todo a nivel de los padres que los padres se empapen del montón de cosas positivas que pueden hacer con las redes sociales con sus hijos con el amor de sus hijos cómo educarles en su comportamiento cómo ayudarles a caer bien a no estar gordos a hacer deporte mucho más deporte termino con un dato el último experimento que hemos hecho en medición en la cátedra de infancia y adolescencia es la capacidad de atención de una persona después de hacer deporte sin haber hecho deporte no, concretamente del niño que va al colegio en autobús y está 40 minutos jugando al Fortnite en el móvil y del niño que va andando al colegio 20 minutos andando y llega y su capacidad de atención se diferencia entre un 30% más de atención del que ha ido andando y del que ha ido en autobús jugando a videojuegos nosotros tenemos que empezar a darnos cuenta de que o conseguimos que las familias utilicen en positivo la tecnología utilicen en positivo la potencialidad del amor de good love estar sex está bien estar sex está bien pero también podemos decir estar good love que les puede enganchar muy bien hay una serie que es The Good Life o The Good Wife pues hablemosles del buen amor del amor de verdad de querer a la persona amada con todo el cerebro sin estar estropeados por la por la disminución de su sustancia gris o por la hipertrofia de la ínsula no me voy a enrollar con la parte cerebral pero todos sabemos que hace mucho daño al cerebro todos estos excesos y que además nosotros hasta lo hemos publicado en la universidad o sea que animo a todos a una inyección de ¿cómo se llama? motivación positiva Muy bien muchas gracias Domingo que sepas que ya me has ganado siendo fan de Paul McCartney o sea cuando me dices que ese my love Paul McCartney me gana sin lugar a dudas me quedo con una frase que has dicho que a mí me parece un claim maravilloso y que desde Family Watch intentamos siempre aplicar visión positiva de la vida siempre se puede sacar de las cosas malas se puede sacar lo correcto se puede ver ese lado positivo que nos ayude a ayudar a las familias y que en el fondo es lo mejor que pueda calar en la sociedad pasamos rapidísimo rapidísimo con Son Soles Vidal Son Soles Vidal es decir que lo primero que puedo decir de ella es que es colaboradora desde hace muchos años de Family Watch el título de su intervención es sobre la hipersexualización de los menores y una forma de violencia sobre la infancia su regulación jurídica como podréis ver claramente estamos hablando de una gran abogada doctora en Derecho Penal por la Universidad Complutense de Madrid en la actualidad ejerce de abogada y ejerce en la docencia universitaria y en el posgrado como profesora de Derecho Penal en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense y en el Máster de Acceso a la Abogacía además es investigadora principal del proyecto de innovación docente Agenda 2030 en materia de violencia contra el menor pues Son Soles cuando quieras voy a ser bueno intentaré no interrumpirte y aproximadamente 10-12 minutos para que podamos entrar con las preguntas que ya nos van llegando muchas gracias muy bien pues muchísimas gracias se me oye bien ¿verdad? perfectamente muchísimas gracias a Family Watch que aunque colaboro por supuesto pero siempre es un verdadero placer intervenir en este tipo de reunión de expertos agradecer también por supuesto a las autoridades que han inaugurado y que luego clausurarán esta reunión tan bonita con este tema tan fascinante y por supuesto agradecer desde luego a María y a Domingo la intervención preciosa por cierto y además cargada de la humanidad que yo siempre digo que en todos los temas de infancia es importantísimo esto o sea que nunca perdamos de vista estamos en tecnicismos ¿no? 100% pero bueno me parece que esto es muy importante no perder nunca pues esa empatía ahora que está tan de moda esta palabra bueno no sé si veis bien la pantalla que he querido compartir ¿se ve bien? perfectamente vale fenomenal bueno muy brevemente sí que es verdad que a mí me encantaría poder hacerlo hacer esta intervención algo mucho más no sé ¿no? más cercano entrar más efectivamente en la casuística y en la problemática que todo esto implica para los menores pero pero la realidad es que claro los juristas pues tenemos que abordar el tema desde una perspectiva puramente técnica ¿no? y me parece que también es muy interesante ¿no? pues para saber muy bien pues cómo nos las gastamos ¿no? en todo este tema de la hipersexualización del menor ¿no? quizá lo más interesante que pueda que yo puedo aportar en esta intervención es intentar entre todos dilucidar con estas claves ¿no? desde la perspectiva puramente jurídica si realmente podemos concluir en que esa hipersexualización del menor viene a través de la publicidad que es un poquito la regulación jurídica que ofrece el ordenamiento jurídico español ¿no? y además recién salido del horno por supuesto en el ámbito del derecho penal pero si realmente la hipersexualización del menor se podría considerar como una forma de violencia que me parece que esto es lo interesante ¿no? quizá María y Domingo han abordado el tema por las consecuencias que todo esto genera en el menor ¿no? el consumo de pornografía etcétera el problema es ¿quién ha llevado a un menor ¿no? a hacerse fotografías adoptando unas posiciones de adulto vestidos de adultos jugando roles o intentando similares roles que no les corresponden ¿no? o sea eso realmente me parece que es lo verdaderamente interesante de todo esto ¿no? esa responsabilidad que tenemos los adultos bueno bueno por un lado solamente quiero recordar ¿no? que por supuesto existe una preocupación de ámbito internacional no me voy a detener en las distintas líneas pero si aquí reflejo las más importantes ¿no? y desde el año 1995 en esa conferencia de Pekín que se centró mucho en la mujer en el ámbito de la mujer ¿no? como sujeto activo pasivo en todos los órdenes ¿no? y en todas las circunstancias temáticas que se abordaron en aquel momento en aquella conferencia y una de las cuestiones que salió fue precisamente esa preocupación por que las menores en concreto ¿no? se afrontó pues claro desde esa perspectiva la perspectiva de género ofrece muchísimas pistas ¿no? todo el tema de la hipersexualización de la infancia sobre todo en el ámbito publicitario como son sometidas muchas niñas bueno pues a una hipersexualización ¿no? bueno pues pues maquillándolas vistiéndolas de adultas ¿no? adoptando poses de mayores de edad que no les corresponde ni por la edad que tienen y por lo tanto por la etapa evolutiva en la que se encuentran no procede no procede en ningún caso ¿no? a partir de ese momento ya se empezó a hablar de esta idea de esta hipersexualización de la infancia quizá un punto de inflexión lo marcó una directiva comunitaria del año 2011 que aunque es verdad que va dirigida a esa lucha contra los abusos sexuales y la explotación de los menores de edad y la pornografía infantil pero sí que es verdad que ahí se recoge unas normas deontológicas que son súper interesantes de protección de la imagen infantil ¿sabéis? bueno o sepan ustedes ¿no? que la normativa comunitaria exige a los ordenamientos internos de los países miembros de la Unión Europea adaptar su ordenamiento jurídico a lo que dicen esas directivas por lo tanto esto es muy interesante ¿no? España ya ha hecho sus pinitos como ahora vamos a ver pero todavía nos queda muchísimo que trabajar a partir de ahí es verdad que tanto el Parlamento Europeo como el Consejo de Europa se lo han tomado muy en serio han ido perfilando distintas estrategias líneas de actuación incluso una recomendación del Parlamento Europeo en esta línea a raíz bueno pues de todo un programa una hoja de ruta que abarcaba de 2004 a 2019 perdón 2014 a 2019 la Comisión de Cultura y Educación en todo este tema de la hipersexualización de la infancia y bueno y todo ello que ha culminado ya con una estrategia final que está tocando bueno pues el año 2021 es cuando va a concluir en pro de los derechos del niño a las conclusiones a las que ha llegado es fundamentalmente que efectivamente muchos menores son cosificados con muchísima frecuencia más de la que más de la que pensamos a edades muy tempranas y esa cosificación tiene un tinte sexual brutal brutal de exposición de sobreexposición del menor haciendo además esa sobreexposición algo muy normal completamente normalizado bueno en España me voy a detener sobre todo en la actual regulación pero solamente quiero que sepan ¿no? que quizá a raíz de esa directiva comunitaria del año 2011 España ya se remangó se ideó un plan estratégico nacional en el ámbito de la infancia y la adolescencia quizá llegamos con un poquito de retraso con un año porque es verdad que hasta que bueno pues estudia la normativa comunitaria y empezamos a ejecutar en el ordenamiento jurídico interno de cada país miembro bueno pues a partir de 2013 se ideó un plan estratégico nacional de infancia y adolescencia para cuatro años que eso llevó a la modificación de la normativa jurídica en materia de protección a la infancia que era del año 1996 pues dio lugar a dos normas muy importantes donde ya se aborda este tema ¿no? por un lado se menciona en la ley 26 de 2015 la hipersexualización de los menores de forma explícita y luego se llevan bueno pues se despierta un poquito la sensibilización ¿no? a través de esa ley orgánica que ya saben ustedes que todo lo que es materia de ley orgánica es porque afecta derechos fundamentales bueno se pone el acento en la necesidad de proteger a la infancia ¿no? de todo ataque a la infancia a su evolución a su educación en fin y todo eso pues evidentemente forma parte de ese ataque aunque evidentemente está por estudiar e investigar ¿no? si realmente puede ser considerado como una forma de violencia bueno pues la forma la exposición del menor ¿no? bueno a partir de ahí solamente quiero señalar me salto bueno por supuesto María José ha hecho mención a esa pues la gran tarea ¿no? que hace Family Watch y que ha tenido pues un protagonismo fundamental ¿no? en ese proyecto no de ley de promoción de medidas contra la hipersexualización de la infancia que ya se aprobó por el Congreso de los Diputados y bueno que ha servido muchísimo entre otras cosas para la actual ley orgánica de protección integral de la infancia y la adolescencia que ahora veremos ¿no? pero sobre todo yo creo que todas estas líneas de actuación en el ordenamiento jurídico español presenta o da la voz de alarma respecto de la promoción en internet y en redes ¿vale? por supuesto en el ámbito del marketing y de la publicidad de servicios que van dirigidos a la población infantil es decir que lo que se trata es de despertar la atención la curiosidad de la población infantil es decir María antes hablaba de datos impresionantes de consumo de pornografía a partir de los 8 años conozco muy bien además ese estudio de The Seated Children y es impresionante se te ponen los pelos de punta la cantidad de datos que ofrecen ¿no? como niños muy pequeños pues efectivamente la edad media 8 años es impresionante ¿no? ríete tú domingo de tu experiencia temprana ¿no? pues ahora mucho antes ¿no? es impresionante bueno pues efectivamente pero es que el problema es que hay muchos servicios que se dirigen a esa población infantil en torno a la sexualidad y además se les hace se les hace a ver que es algo tan fundamental tan esencial tan nuclear en su desarrollo evolutivo fijaros el año pasado leí una noticia en el periódico El Mundo en el mes de agosto estaba yo aquí en la Sierra de Madrid en el Escorial atendiendo a mi madre viuda viuda como consecuencia de la pandemia ¿no? que se ha llevado a nuestro buen padre al otro mundo bueno pues leía una noticia impresionante ¿no? que decía tiktok cierra la cuenta de Torbe todos conocen seguramente quien es Torbe que es un es un bueno es un personaje español director de cine precisamente famoso por las películas porno ¿no? y que asegura que solo quería denunciar la hipersexualización de la red social en una denuncia que se interpuso contra él bueno pues porque se le pilló ¿no? manejando vídeos pornografía infantil accediendo a esas menores a esos menores a través de webcam grabándose vídeos con ellos bueno brutal ¿no? y dice que asegura que solamente quería denunciar la hipersexualización de la red social ¿no? o sea más allá del uso que haya hecho de tiktok esta persona pero todo lo que ahí se distribuye se dispensa se ofrece para consumo pues es eso ¿no? un montón de menores en situaciones pues más que insinuantes ¿no? o sea ofreciendo servicios bueno o entrando en contacto para entrar en contacto ¿no? no tanto ofrecer servicios sino para entrar en contacto pues con todas las personas que accedan a ellos a través de esa red ¿no? o distribuir intercambiar sus vídeos las fotos que se hacen etcétera etcétera ¿no? bueno ¿qué es lo que pasa con todo esto? pues efectivamente los problemas que algunas algunas cosas ya nos ha dicho María pero que efectivamente ella nos ha explicado ¿no? las consecuencias que todo esto trae consigo el exponer a los menores en situaciones que no les corresponden no les tocan no les tocan ¿no? porque efectivamente no solamente produce daños cerebrales como antes planteaban María y Domingo sino que les hacen gente muy promiscua muy precoces que luego todos ellos son los que muchas veces protagonizan ¿no? esos materiales donde bueno de pornografía infantil ¿no? con los daños que eso genera al ser sujetos activos de todo ese material ¿no? paso muy de largo ¿no? porque ya ya algunas cosas las han dicho María y Domingo ¿no? pero que qué peligro ¿no? qué peligro qué peligro entraña todo esto ¿no? entre otras cosas porque dinamiza dinamiza también algo ha hablado María el consumo de pornografía en el fondo dinamiza la violencia ¿no? pues esa percepción de la mujer de la niña ¿no? bueno pues para dar rienda suelta a mis sensaciones mis motivaciones a veces pues de una forma violenta ¿no? bueno no cabe duda ¿no? que la onda expansiva que ejercen los medios digitales en esto es brutal es brutal que emiten señales permanentemente ofreciendo muchísima información ¿no? sobre lo que estamos viendo ¿qué problemas genera todo esto? ¿no? por un lado hay en demasía publicaciones periodísticas muy tendenciosas que se nutren se nutren de esos clickbait de esos likes ¿no? a través de las redes de internet o de la forma que sea bueno pues para opinar para emitir comentarios que efectivamente generan muchísimo amor porque entran al detalle concreto sobre el cuerpo la vestimenta las poses que están utilizando esos menores insisto la inmensa mayoría de las veces niñas niñas criticando insultando ¿no? que muchas veces pueden ser víctima de lo que se llama el happy slapping ¿no? cuando se hace viral los contenidos hipersexualizados de menores a través de las redes y todos pueden opinar y eso es una bofetada ¿no? happy contento ¿no? pero en el fondo es una bofetada para pues para esas niñas ¿no? que salen en toda esa información en todos esos materiales ¿no? todo esto por supuesto nos lleva a pensar sobre todo a los juristas ¿no? si no estamos ante una forma de acoso por supuesto ¿no? incluso acoso sexual en muchas ocasiones ¿no? genera muchísimos plantea problemas en cuanto a la responsabilidad ¿quién responde ante todo esto? quienes han llevado a quienes han propuesto a estas niñas o a estos menores ¿no? a salir en caracteles publicitarios de esa forma maquilladas así vestidas adoptando esas poses o por el contrario los cibernautas ¿no? que son los que hacen ese click y van opinando de todo el material que están visualizando o los comunicadores a través de las redes ¿no? los que dan la posibilidad de que todo eso salga a la luz como inductores de ese tipo de violencia que se ejerce sobre las menores ¿no? hasta llevarlas bueno pues eso a protagonizar ese tipo de anuncios de material de contenidos o por el contrario los padres ¿no? hablabais antes tanto María José ¿no? que efectivamente los padres demandan una regulación se preocupan por la aceptación generalizada de esas imágenes de la imagen idealizada que no es real que gracias a Dios en este caso quiero pensar que no protagonizan sus hijos ¿no? pero en muchos casos sí que lo protagonizan ¿no? y a lo mejor los padres no lo saben ¿no? hay que ir terminando ¿no? en fin bueno pues todo esto ¿no? pues se hace un daño brutal ¿no? a los niños ¿no? y no solamente de tipo social la gran cuestión es esto si estamos ante una forma de violencia porque la violencia en el fondo es esa interacción entre dos de una forma intencionada para causar un daño claro no quiero yo ¿por qué no está la hipersexualización de la violencia ¿no? perdón la hipersexualización de los menores porque no es una cuestión de derecho penal porque no se no se considera como una forma de violentar a los menores pero en el fondo sí en el fondo sí ¿no? fijaros ahora mismo en la ley orgánica de protección integral de la infancia y de la adolescencia la disposición final quinta ya se declara ilícita la publicidad que incita a cualquier menor ¿no? bueno que incita a cualquier forma de violencia sobre personas menores de edad ¿no? que están protagonizando carteles publicitarios contenidos publicitarios pero sí que es verdad que lógicamente claro cuando uno todo eso pueda llevar ¿no? a que sean lo que está castigado son anuncios de niñas en forma vejatoria o discriminatoria ¿no? o que ayuden a generar violencia de género o por supuesto toda la que fomente estereotipos etcétera ¿no? claro pero el problema es quién lleva a esas menores a protagonizar ese tipo de anuncios ¿no? que no tienen por qué adoptar una forma vejatoria o discriminatoria ¿no? pero el problema es que ayudan a generar violencia de género ¿no? y el que o sea ese es el problema no sé si se entiende ¿no? el círculo ¿no? es quién lleva a esas menores a protagonizar eso ¿no? bueno es verdad que ya es una forma de acotar ¿no? de considerar publicidad ilegal o ilícita pues ese tipo de anuncios ¿no? con esos contenidos sobre los que sale el paso la ley orgánica de protección integral del menor pero no es suficiente no es suficiente aquí no me detengo cuando tenga el tema publicitario ¿no? el código penal por supuesto por supuesto que sale al paso de esta situación o sea la indemnidad sexual de los menores la dignidad del menor la intimidad del menor se ve mermada por supuesto por supuesto que todo tipo de anuncios publicitarios donde se puede apreciar algún tipo de pose forma que pueda dar lugar a pensar que están siendo explotadas sexualmente por debajo de los 16 años todo eso se puede entender como elaboración de material pornográfico que luego que solamente el simple almacenaje ya está castigado ¿no? por supuesto quien lleva a hacer participar a esos menores en ese tipo de conductas la difusión de ese material el intercambio etcétera la venta la difusión el exhibicionismo todo eso son conductas que están castigadas ¿no? por supuesto el dar a conocer ese tipo la identidad de esas niñas de esos chavales ¿no? descubrimiento revelación de secretos ¿no? por supuesto pero el problema el acoso que supone el que luego todo el mundo opina de ellos a través de las redes etcétera etcétera ¿no? el problema es la responsabilidad que tiene quien ha puesto quien ha situado a esos menores en esa situación pues para hacer esas fotografías o para elaborar ese material pornográfico etcétera etcétera esa es la madre del cordero ¿no? conclusiones ¿no? quizá sensibilización de la industria publicitaria el marketing la publicidad por otro lado ¿no? intentar trabajar en esta línea ¿no? que yo entiendo desde luego que es una forma de violencia al sometimiento de esos críos ¿no? a ese tipo de anuncios de materiales para su elaboración aunque no tengan que ser tan explícitos como puede ser el material pornográfico ¿no? y luego por supuesto ¿no? pues el vacío legal que todo esto genera y que es verdad que no a posteriori cuando ya es explícitamente sexual pero quien lleva a esos chavales y luego efectivamente en el ámbito de la publicidad o de la moda ¿no? que en el fondo es obligar a los menores a adoptar unos roles que no les corresponden ¿no? y que eso pues también por supuesto daña a esos chavales porque en el fondo les está haciendo ayudando ¿no? pues a adoptar roles que no les corresponden ¿no? y en situaciones que no les corresponden y que no tocan bueno todo es tan rápido todo es tan rápido Alejandro pero quizás tan muy técnico pero bueno pues ya está ahora ya vamos a dialogar y entrar en en el coloquio que es lo más interesante justamente vamos a ver si somos capaces muchas gracias Sonsoles vamos a ver si somos capaces de en aproximadamente 20-25 minutos poder dar lugar a las preguntas que nos han sido llegando por parte de los asistentes en primer lugar nos llega una pregunta por parte de Emilio López Barajas catedrático emérito de universidad gran amigo colaborador vicepresidente de de Family Watch que nos pregunta una pregunta un tanto elevada pero pero a ver si somos capaces de poderlo contestar de una manera concisa y clara para que todos nos lleguemos a esa respuesta considera que la formación familiar para explicar a los hijos la sexualidad humana antes no tendría que saber los padres cómo explicar conceptos de forma previa tales como la identidad la subjetividad y la socialidad cualquiera de vosotros si se quiere lanzar a ello estaremos encantados de escucharme pues yo empiezo porque me encanta hablar por supuesto breve y conciso Domingo por favor si por supuesto la responsabilidad en toda esta historia toda la responsabilidad de toda esta historia la tienen los padres los adultos no creo que haya ningún menor de 18 años que tenga suficiente cabeza como para saber que los efectos de la ciberpornografía o de la ciberlodopatía le convierten en una persona más torpe con menos fuerza de voluntad y como diría José Mota más tonto y más tonto para siempre no lo saben porque no se lo hemos dicho y se vuelven más tontos y entonces tenemos que explicarles los padres nosotros y para eso como dice Emilio tenemos que tener una capacidad de luchar más ante esta nueva cultura dominante que está influida de escepticismo y de relativismo y ¿cómo podemos hacer eso? primero diciéndoles lo que les pasa a los chavales en el cerebro evidentemente y explicándoselo chaval que te vuelves tonto segundo los padres tenemos que saber por qué se vuelven tontos nuestros hijos y estudiar estudiar neuropsicología sí conocimientos básicos de cómo funciona el cerebro y por último atender a nuestros valores con esto a cabo la culpa de esto hemos dicho lo tienen los padres y dentro del mundo paterno filial voy a decir una cosa bastante salvaje la culpa la tienen los hombres el hombre el hombre masculino varón en un 99% 92% me da igual tenemos la culpa de que haya muchas mujeres que todo este tema no están bien orientadas en el respeto a la dignidad de la persona humana a saber que no solo es lo que se estropea es mi cerebro se estropea mi alma se estropea mi personalidad se estropea mi capacidad de amar y la dignidad de la persona humana es un concepto maravilloso y muy positivo que cualquier adolescente quiere ser tratado con dignidad y saber que él es digno y entonces los padres ¿qué tienen que aprender? pues les tienen que enseñar a valorar su dignidad como personas bueno os dejo hablar muy bien ¿alguno de María? sí bueno gracias Domingo porque me ha gustado mucho lo que has dicho de de que hay que enfocar en positivo ¿no? y la motivación en positivo porque muchas veces los psicólogos que estamos detrás y vemos todo el drama podemos dar un enfoque un poco dramático que en cuanto a la pregunta el concepto de identidad desde el punto de vista psicológico es bastante importante porque en la adolescencia se configura la identidad el quién soy y en consulta se trabaja todo el tema de la identidad cuando te vienen pacientes con esta problemática pero bueno creo que lo que ha dicho también Domingo que los padres son los principales protagonistas y los responsables para ayudar a sus hijos pero que los profesionales las bueno vosotros no sé si es una ONG o una asociación bueno Family Watch digo que que nos necesitan porque digo yo he tenido la suerte de ser psicóloga y aprender muchas cosas pero y todavía me falta mucho por aprender pero que si no hubiese sido psicóloga a lo mejor no sabría nada de esto o sabría poco entonces que les tenemos que ayudar a las familias ya está quería hablarles ¿no? quizá claro a mí me encanta me encanta escucharos porque claro yo recibo todo esto cuando ya el delito se ha cometido cuando ya el desastre ¿no? o sea esto ya estamos en el tema legal esto es un jaleo ya ¿no? pero efectivamente o sea yo creo que los padres ahora ya al margen del tema jurídico que es tan técnico pero los padres yo creo que son la piedra de toque ¿no? quizá desde la perspectiva jurídica bueno ojo ¿no? o sea yo creo que también por eso los juristas es importante que también entremos en acción en esto ¿no? porque la obligación de educar es una obligación o sea y bueno pues desgraciadamente ahora por ejemplo muchas cosas que vemos ¿no? los propios padres sobreexponen a los chavales ¿no? o sea el tema de no hay no hay no estamos bien familiarizados los adultos ¿no? con el tema de las redes ¿no? entonces claro los chavales que son nativos digitales nos dan sopas con onda los adultos ellos acceden a un montón de sitios o sea yo a mí me encanta escucharos María a Domingo ¿no? pues por el problema que plantea ¿no? en el cerebro del menor bla 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 pero hay que hay que anticiparse a todo eso ¿no? o sea hay que intentar anticiparse a que el menor no acceda a esos contenidos voluntariamente claro o sea educativo pautas educativas ¿no? o sea es que en el fondo claro es eso es anticiparse es que yo no entiendo ¿no? o sea me encanta escucharos y aprendo un montón ¿no? de todo lo que decís y además me fascina ¿no? todo el ámbito de las neurociencias pero quizá con sentido común y ya como profesional del derecho pero y como persona adulta ¿no? y que trabaja mucho con la infancia la prevención es fundamental ¿no? y aquí la educación la educación a los padres ¿no? y el ayudar a los padres en una sociedad tan tecnologizada y más allá de por supuesto que hay que hablar en casa la educación sexual y todo ¿no? que lo aprendan en casa obviamente pero pero es que esto que dices son soles que es la verdad se llama la verdad hay muchos padres que les da les cuesta mucho trabajo entonces yo no sé muchos de los que nos escuchan también porque algunos los conozco llevan años algunos de los que nos escuchan llevan años dando formación a padres sobre lo que acabas de decir hay que adelantarse y me encuentro con muchos padres y perdonarme para mí desenfocados que creen que lo mejor es que no se incorporen los niños a la vida digital dados los altos peligros que la vida digital puede promover y yo digo estupendo ya se lo explicarás cuando llegue a los 16 y a los 17 le explicas los peligros pero que sepas que cuando tú se lo vayas a explicar él ya habrá recorrido una parte del camino yo creo que en este tema es mejor adelantarse que llegar tarde y los padres no quieren hablar de sexo con sus hijos no se atreven no lo saben hacer y entonces y tengo creo que en Family Watch es conocido a mi hermano mayor Tomás Malmierka que lleva 40 años dando clases a padres y yo he hablado con él y me he dicho a mí no me hacen caso los padres nunca cuando les digo a los padres que a los 12 a los 13 hay que explicarles las verdades de la vida y no solo la realidad biológica sino la realidad sentimental como es el amor es que esto es yo creo que es la única cosa que hay que lo más importante que hay que hacer por supuesto hay que alejarles de los peligros ahí has dado estáis dando todos con una de las claves que nos están haciendo llegar entre las preguntas que es precisamente la importancia de la formación de los padres en educación afectivo sexual y claro cuando hablas de los padres evidentemente hay padres de muchas edades los padres actuales en la medida de lo posible tienen que enfrentarse a problemáticas que quizás no eran las mismas hace unos años pero sí que es cierto que los padres aunque intentan hacer lo que pueden o pueden o pueden hacer todo lo posible para mejorar la educación de sus hijos realmente no tienen esas herramientas entonces cuando hablamos de una cuestión tan importante y tan difícil de explicar como es la educación afectivo sexual vosotros bullet points consejos para que los padres sean capaces de entablar esa conversación hablar hablar de sexo sí pero yo muchas veces cuando he hablado con padres en colegios pues se me han acercado muchos en plan es que no sé ni por dónde empezar y tengo muchos miedos porque si vamos para atrás para atrás yo tengo 32 años pero mi educación sexual no ha sido muy amplia pero mis hermanos mayores mis padres educación sexual nula entonces si ellos no saben y ha habido una educación sexual pues un poco restrictiva nula que no se hablaba un poco prohibida y claro ellos no saben y encima les da miedo entonces claro les estamos dando pues les estamos diciendo algo que tienen que hacer que no saben por dónde empezar sí pero cuando dicen no saben por dónde empezar o dice Alejandro qué herramientas les damos podemos elucubrar podemos decirles hombre pues intenta conocer mejor el cerebro de tus hijos intenta ver con ellos series de televisión saber si ven la élite o la que se avecina o quién sí pero al final vamos a empezar por el principio y el principio se llama hablar dedicarles tiempo en la cocina en el coche en el comedor hablar porque es que pero hablar de muchas cosas antes pero es que pero para hablar se empieza a hablar claro por supuesto pero para hablar de sexualidad hay que empezar hablando de sexualidad y de amor y no separar el sexo del amor y hay que saber y luego si quieres le explicas el daño del cerebro pero empieza hablando de oye cómo quieres que ser tú qué quieres ser de mayor cómo quieres que sea tu vida quieres tener familia vas a tener hijos y cómo vas a hacer los hijos los vas a encargar por Amazon pero mira domingo domingo es muy fácil o sea bueno a ver muy fácil es complejísimo pero a mí cuando me dijo María José esto intervenir en esta reunión de expertos yo sabía porque María Contreras la conozco también he hablado con darle una vuelta o sea sí sí la conozco he leído alguna cosa suya todo eso está muy bien el daño que hace la pornografía pero si es que hay tantos inputs externos o sea yo cuando me dijo esto María José pensé bueno más allá el problema es la cantidad de inputs que tienen en la moda en la moda cómo van las niñas ahora mismo bestias pero si es que no hace falta organizar la conversación un face to face con tu hijo o con tu hija que no pero si es que es irte de compras con un adolescente o con pre-adolescente y lo que te piden es mamá cómprame estos top que llevan pero si es que van desnudas van como putillas con perdón tengo un montón de alumnas que van así es que es una verdadera tristeza o sea tienes tantos inputs pero esto no es de ahora esto es de 20 años pero claro pues ahí está fenomenal pero ahora mucho más hipersexualizado el ambiente entonces si tú solamente los inputs externos que tienes pues ya hablas con tu niño hablas con tu niña lógicamente pues eso será pero hay un montón de inputs pero eso será fruto de hablar y a propósito de esto me meto en esto otro pues lógicamente será lo que les dé la pista o puedan pues para no acceder a determinados contenidos o para no determinar pero claro o sea que tampoco hace falta hablar pero claro que si es que hablar nos lo da la prensa aprovechar lo cotidiano y conocer a tu hijo preguntarle y a ti que te parece que opinas de esto antes de dar la charla a ti que te parece o por qué quieres que te compre esto por qué quieres que te compre esto porque no vas nada mola y estáis dando alguna de las cuestiones que realmente yo lo pienso como padre y digo dios mío el momento que me toque esas compras ese ambiente enfrentarse a ese ambiente pero estamos realmente tan mal en España al respecto de otros países eso nos lo pregunta Alberto San Juan que fuera director general de la familia de la Comunidad de Madrid nos pregunta precisamente eso es decir en España estamos viendo esta problemática de la hipersexualización estamos viendo como ha comentado antes Son Soles toda la problemática derivada en el ámbito legal esas manadas ese ambiente general ese ambiente es tan malo en España al respecto de otros países yo creo que sí que es universal si si te explico por ejemplo mi experiencia en Corea te diré que en Corea son mucho más recatados en todo lo audiovisual pero es que son recatados en su cultura o sea es que los novios no se tocan los brazos pero eso es un tema cultural y sin embargo en Corea pues hay una producción audiovisual salvaje en otros ámbitos o una hipersexualización de las niñas que cantan o de los chicos de todo el K-pop que está muy de moda también aquí en España yo creo que no hay una diferencia en este momento a nivel global no hay diferencias entre los países sí que hay diferencias entre las actitudes de los distintos sistemas políticos o gobiernos respecto de esos comportamientos hombre por ejemplo a nivel de pornografía en Estados Unidos es el top one donde no se consume pornografía pero también está muy de vuelta pero está muy de vuelta también pero también es el país donde más asociaciones hay como Fight the New Track y donde hay estados que están regulizando todo el tema del consumo de pornografía en Europa Inglaterra ha intentado hacer algo Australia en Estados Unidos donde peor está el nivel de pornografía pero donde más cosas se hacen donde más activistas hay donde surgieron los primeros profesionales de la salud mental para tratar el tema de adicionar a pornografía Mira Alberto Alejandro una cosa Alberto fíjate ahora mismo que en el Ocia este observatorio que estamos creando en la Complutense en este proyecto de investigación se ha hecho un trabajo de campo muy interesante entre universitarios de toda España es verdad que la muestra no es muy amplia porque se ha hecho en muy poquito tiempo pero bueno relevantes de cientas bueno el consumo de pornografía es brutal es brutal bueno yo creo que estamos está bien no quiero demonizarlo no lo quiero no 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 es demoníaco es demoníaco el consumo de pornografía es demoníaco pero es muy alto objetivamente es muy alto sí pero gracias a Dios por el momento es más alto los que no consumen que los que consumen por el momento no podría no sé si yo diría eso fíjate lo que te digo me parece yo lo afirmo porque tengo datos científicos que se sabe que el consumo no es mayoritario en la población humana o sea pero sí que habéis dado antes un dato yo no sé si os digo María ese silencio en cuanto al consumidor la tendencia no es que todo el mundo aunque lo consuma vaya a decir que lo consume pero creéis una de las soluciones y esto es algo que también nos preguntan el denominado soft porn ese porno para mujeres como una solución para que vale quitemos de la ecuación la violencia si quitamos de la ecuación de la violencia entonces se puede consumir pornografía ¿creéis que esa es la solución? es decir que dejemos de cosificar a la mujer para que la gente pueda consumir esto hombre yo creo que cuando me hacen esa pregunta que la suelen hacer en cualquier ambiente me la hacen yo les lazo la pregunta ¿para qué? o sea a la hora de vivir la sexualidad ¿por qué necesitas vincularte con una pantalla? porque al final es una pantalla aunque sea una pornografía más para mujeres esa pornografía feminista donde hay más afectos donde no hay violencia y tal ¿para qué? ¿para qué? ¿qué problema tienes para no vivir tu sexualidad como una persona humana? es que hay que distinguir ¿de dónde lo haces? antes hemos hablado de distinguir o voy yo yo he hablado de distinguir entre pornografía consumo de pornografía hipersexualización hipersexualización de los comportamientos creo que esto los padres hoy lo necesitan entender porque hay muchos chavales que dicen pero si yo no veo porno pero si yo esto y seguramente habrán visto mucho no tanto porno como otros sin embargo tienen comportamientos hipersexualizados gravísimos y terroríficos entonces creo que el discurso nuestro como educadores es saber distinguir la pornografía y la ciberpornografía son una pandemia son un error son algo que hay que legislar y que hay que penalizar y hay que meter en cintura a muchos tíos que hacen muchas cosas horrorosas pero es mucho más grave la indefensión que tienen muchos chavales ante la poca formación clara que los padres les dan sobre la dignidad de la persona humana sobre que no es necesario que te hagas fotos de este estilo para ligar con los tus amigos que no es necesario que te pongas esta ropa y eso no tiene nada que ver con la pornografía y si les decimos a ellos que tiene que ver con la pornografía lo que dicen es ala te has pasado y no nos entienden y perdemos credibilidad perdón no antes señalaba María también muy interesante o sea que realmente una sociedad tan hipersexualizada dejando al margen el tema de la pornografía en el fondo lo que hace es despertar dinamizar estímulos determinados despertar deseos determinados que lo que hacen es luego la búsqueda de o sea que una cosa puede llevar a la otra que con el tiempo saben gracias a Dios los que sabemos de esa búsqueda de estímulos etcétera todo acaba en un fracaso cerebral familiar personal y por desgracia ese montón de gente que hoy está haciendo las cosas fatal por suerte descubrirán que han cometido muchos errores y que se han estompeado ahora que dices son solo estudo de los estímulos yo estoy hablando ya de pacientes estoy hablando de chavales de 21-22 años que ya consumen pornografía todos los días tienen un problema pero son chavales que a lo mejor sacan súper buenas notas llevan ahí una doble vida entonces como ellos me cuentan a lo mejor cómo están en la biblioteca estudiando son testimonios reales y hay una chica que les gusta atractiva que a lo mejor tampoco es que vaya súper provocativa pero ya les gusta y tal y ya están todo el día con el deseo despertado y pues al final se vuelven en una conducta o me acuerdo otro que me contaba es que no puedo salir de fiesta cuando se podía antes de la pandemia es que salgo a una discoteca y es que lo paso pero fatal y a lo mejor ese chico tiene novia insisto estoy hablando de pacientes de chicos de 21-22 años que ya tienen pues una cierta adicción bueno algunos son pacientes y otros simplemente son varones que como sabes tienen unos estímulos y una respuesta a la parte del sexo que no es la misma que tu cerebro María Contreras tiene y es muy difícil ya lo sé te traslademos los varones no lo puedo pero no pero como eso les hace pues estar consumiendo durante dos o tres horas por la noche pornografía entonces ya no dormir ya entonces yo creo que no sé a mi me parece que también teniendo en cuenta la plataforma en la que estamos con pues de Famili Watch que es quien ha organizado esto a mi me parece que es un tema el tema de la pornografía que se puede atajar desde distintos ámbitos para llegar al núcleo que puede ser este que son mucho más externos pues eso el mundo de la publicidad el mundo del marketing el mundo de la moda el mundo y que me parece que puede ser muy interesante porque objetivamente el tema de la pornografía es un negocio brutal que da muchísima pasta que da muchísima pasta que a mi lo que sí lo que verdaderamente me preocupa es efectivamente la exposición de la infancia a todo este material no solamente para visualizarlo sino para crearlo o sea realmente es lo que a mi me preocupa o sea a mi que un tío un adulto pues me apena y me entristece pero el problema es quien ha llevado a estos niños ya lo has dicho antes lo de quien ha llevado y yo te he contestado los tíos los tíos marranos de este mundo por supuesto pero ya pero domingo hay que atajar el problema o sea claro pero perdona es que hay gente que lo está haciendo en este momento tienes publicidad que está haciendo donde sale un tipo de mujer distinto del de antes hay mucha gente que está haciendo campañas publicitarias donde se están respetando se está evitando el machismo o sea hay una labor muy positiva que yo creo que en este momento aquí por ejemplo si no la menciono parece que todo el mundo es malo y no hay mucha gente que está haciendo las cosas muy bien hombre claro por supuesto cada vez afortunadamente hay una sensibilización por parte de la sociedad y por parte de las campañas publicitarias es una cuestión que aunque esté mal hablar de nuestro libro de Family Watch desde Family Watch venimos impulsando y solicitando esa deontología por parte de las entidades de las marcas para que no utilizan a menores para que no haya una hipersensualización etcétera y ese trabajo positivo que estamos diciendo en todo momento que creemos que es necesario para la mejora de la sociedad vamos a finalizar porque vamos a intentar respetar los tiempos y voy a introducir la última una de las últimas preguntas que nos hace llegar Grasa Barão desde Portugal en el que nos hablan cómo pueden trabajar en red los educadores esto que siempre se está comentando de trabajar en red de sinergias de a ver qué se está haciendo en otros sitios etcétera para que puedan llegar al final al consumidor final es decir a los padres y a su vez a los hijos cómo pueden trabajar mejor los educadores cómo se pueden nutrir de materiales etcétera bueno yo creo que por ejemplo los colegios sería bueno que trabajasen en el tema por ejemplo de la pornografía porque es como las drogas en los años 80 yo lo suelo asimilar trabajar en red con profesionales de la salud mental pues no sé qué pensáis vosotros de que se crean asignaturas de educación sexual en los colegios dando sesiones pero desde mi punto de vista dar sesiones aisladas en los colegios tú lanzas una sesión de 50 minutos que te da para decir tres cosas y te vas a mí eso por ejemplo me parece que se queda muy cojo o sea lo ideal sería hacer una educación sexual continuada porque yo puedo hablar del consumo de pornografía de los datos y tal pero a mí lo que me encantaría hablar es de los factores predisponentes que es lo que hace que un chaval se enganche trabajar a nivel familiar pero bueno que luego los colegios no tienen el dinero para poder plantear esta serie de programas en el mundo digital yo creo que los profesores tienen muchas herramientas muy buenas yo voy a citar algunas una me parece que de las mejores mundiales hay una web que se llama Common Sense es de Los Ángeles California yo la sigo hace muchos años y la recomiendo a todos los profesores porque además tiene una sección en castellano y en inglés y en castellano y dan muchas muchísimas recomendaciones sobre todos los temas audiovisuales luego está la Fundación Aprender a Mirar en Caki en España que tiene una web que se llama Contraste y una app donde informa de todos los contenidos audiovisuales y da muchas actividades sobre contenidos positivos y por supuesto está Family Watch Dale una vuelta me parece que son herramientas que mirar os va os va a parecer que pero no tardaría más de una hora en leer las webs que hay en el mundo entero haciendo cosas buenas por supuesto muy bien oye pues yo os voy a dar las gracias os pido perdón una vez más por haber sido un poco pitbull para mantener los tiempos me quedo con varias frases de cada uno de vosotros yo creo que las que pueden resumir muy bien vuestros mensajes María ha hablado de una cuestión clave gestionar las emociones en un mundo como el actual si no aprendemos a gestionar las emociones yo creo que difícilmente podremos gestionar esta problemática Domingo mi fan número uno de Paul McCartney me ha encantado una cuestión que has dicho claramente que es la visión mira que pelo mira que pelo esa visión positiva de la vida yo creo que si no vemos si no trabajamos con los menores con nuestros hijos en positivo difícilmente les podremos ayudar y mi querida son soles yo creo que claramente ha puesto ahí el factor legal pero el factor sobre todo de que intentamos trabajar la responsabilidad y la deontología sobre todo con la industria a sensibilizarles para que lleguemos a influenciar en toda la sociedad pasamos a María José Olesti que va a dar lugar a la clausura del acto con la directora general de familias de la Comunidad de Madrid muchísimas gracias a todos y María José cuando quieras Bueno gracias muchísimas gracias lo primero por a nuestros tres expertos ponentes por esta por estas intervenciones por sus valiosísimas aportaciones y desde luego por dirigir la mirada como referente al importante papel y a la responsabilidad que tienen los padres que tenemos las madres y los padres en ser desde luego unos verdaderos influencers en este tema y me ha encantado esa manera positiva que habéis tenido de enfocarlo y que es fundamental así que ya sin más le cedo la palabra a doña Paula Gómez Angulo directora general de Infancia Familias y Natalidad de la Comunidad de Madrid para clausurar este acto Muchas gracias María José muy buenos días a todos en primer lugar bueno quería felicitar a Family Watch porque una vez más pone en el punto de debate temas que desgraciadamente no ocupan los medios de comunicación y los espacios de debate de opinión para que se puedan acercar más a la sociedad y que seamos todos más conscientes de cuestiones que nos deben de preocupar muchísimo por las cuestiones que habéis puesto los tres ponentes magníficamente en la mesa anterior se aprovecha un día internacional como es este el día de los padres y de las madres que yo creo que sirven en muchas ocasiones para hacer un análisis para hacer un diagnóstico para generar un debate también sacar unas conclusiones y poder ir sumando a lo largo del tiempo distintas opiniones como las vuestras hoy aquí y también servir de conciencia o de agitador de conciencia a las instituciones para que entre todos entre la sociedad civil universidades profesionales y también la parte política la parte institucional podamos coordinarnos de la mejor manera para poner los medios y soluciones a problemas que quizás como habéis dicho anteriormente no son nuevos pero sí que se gestionan de manera distinta por primera vez en el siglo XXI los hijos saben moverse en un entorno que para muchos padres es completamente desconocido es verdad que los últimos responsables en la educación de sus hijos son ellos mismos pero por lo que también habéis dicho en muchas ocasiones se sienten indefensos y sin las herramientas o conocimientos suficientes para poder abordar las conversaciones con sus hijos que desde luego son muy necesarias en ese sentido yo creo que también entran los colegios en este debate porque ellos son los receptores primeros en muchas ocasiones de los problemas o los hábitos que tienen los adolescentes o los niños más jóvenes el otro día como anécdota pues una amiga mía me decía hoy no he encontrado a mi hija por no decir su nombre pues con otra un poco aislada y le he preguntado oye fulanita ¿por qué no estabais jugando con con el resto? no es que estaban perreando y eso a nosotras no nos gusta claro ya hay conceptos de perrear TikTok un lenguaje completamente paralelo al habitual que nosotros tenemos una edad hombre que tampoco somos ya carcas sino somos personas jóvenes que estamos además metidos en ámbitos universitarios digitales en plataformas civiles y sabemos el entorno que nos rodea yo sinceramente hay cuestiones como estas que me pierden sí que creo que es necesario que el debate exista que existe una implicación del ámbito civil del ámbito universitario del ámbito de las instituciones para poder abordarlo de manera decisiva es decir cuando hay problemas en la sociedad que nos han preocupado y hemos querido poner juntos soluciones se han hecho y yo creo que este tema el del acceso a la pornografía y la hipersexualización de la adolescencia de los más jóvenes es un tema realmente importante porque va a ir el desarrollo de su educación está en juego y por lo tanto también el tipo de personas que abordarán el futuro de mañana y la manera de abordar sus propias relaciones y aquí hay una cuestión que la habéis abordado también que es la regulación aquí no entramos solamente España como país sino que tenemos que mirar a Europa y la regulación que se quiere hacer en colaboración de las plataformas para la protección de la infancia y el acceso a los contenidos pornográficos yo creo que esto es una cuestión donde hay que abrir un debate muy serio existe un tema que es el DNI digital y simplemente yo lo he vuelto a hacer cuando os estaba escuchando porno gratis lo he puesto en una plataforma y es un acceso que está totalmente al alcance de todos partamos por algo que es totalmente básico que es simplemente un tema de voluntades si queremos realmente proteger a la infancia y a los menores en un acceso de contenido digital pornográfico y yo creo que ahí es donde tenemos que poner el esfuerzo también en un tema que se puede abordar desde los colegios en coordinación con las familias que es una buena educación sexual que también a los padres se les quite el miedo el pudor el tabú de poder hablar de una manera sana de sexo con sus hijos y que bueno que exista quizás ese apoyo que a lo mejor necesitan por parte de los colegios lo importante es abrir el debate no olvidarlo no cerrarlo y aquí después de esta mesa sino seguir creando grupos de reflexión y tener una mirada fija y un horizonte cierto para poder poner las soluciones a un problema que desde luego hay que atajarlo de manera inmediata muchas gracias por contar con las instituciones con Ana Carmen Mata a la que me ha podido saludar conozco bien y con la comunidad de Madrid muchas gracias muchísimas gracias muchísimas gracias querida directora general de infancia familia sin natalidad Paula Gómez Angulo por tus palabras por tu presencia en esta mañana durante esta jornada y también por clausurar este acto y desde luego por el apoyo del gobierno de la comunidad de Madrid en la celebración de este día sin más terminamos dando las gracias a todos los que nos han acompañado a través de esta plataforma a nuestros excelentes expertos ponentes gracias Alejandro por conducir esta mesa redonda y gracias de nuevo a Ana Mata secretaria general de las familias de la junta de Andalucía y a la directora general Paula Gómez Angulo de natalidad familias e infancia del gobierno de la comunidad de Madrid por su presencia aquí gracias a todos ustedes hasta pronto gracias